Lunes, estamos iniciando la semana, mi querida Pamela, ¿cómo nos va a ir con el clima? Adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros públicos de Telediario. Feliz mañana de lunes. Arrancamos esta semana con información bien importante, cómo pintan estas jornadas, ya casi casi mitad de diciembre y es importante destacar lo que nos espera. Y es que las precipitaciones siguen muy escasas, esto para la mayor parte de la República Mexicana y también con condiciones estables, no varía, sigue el cielo soleado, parcialmente soleado. Lo que así se mantiene variable son las temperaturas. Durante esta mañana ambiente frío definitivamente seguimos con estas temperaturas bajas, al menos por la mañana, pero por la tarde cálido a templado. La tendencia sigue siendo la misma a lo largo de esta semana, donde los valores se mantienen más altos de lo normal para esta época del año. Seguimos con temperaturas, insisto, extraordinarias que justamente hacen que de pronto nos enfermemos. Mucha atención a ese sector vulnerable ante los cambios bruscos en los valores, hay que abrigarnos bien. Si salimos temprano de casa y por supuesto prestar una atención especial a las personas de la tercera edad, a los pequeñitos y también a nuestras mascotas. Ante este panorama que todavía se mantiene durante esa semana, incluso durante los próximos días se espera que las temperaturas sean más bajas, al menos por la mañana. Valores todavía más bajos, ambiente más frío, pero por la tarde constantemente con ese ambiente templado. Tarde o temprano tiene que llegar un frente frío que aporte un descenso marcado en la temperatura. Hasta el momento no es así, pero hay que darle un punto al seguimiento, al reporte meteorológico y siempre estar preparados. Esta tarde 24 grados, cielo parcialmente soleado para la ciudad, finalizamos el día con 15 grados, pocas nubes, una jornada que insisto es estable. Sé que algunos en casita quieren una temperatura más baja para sentir ese ambiente más navideño en este mes de diciembre, sin embargo todavía los valores por la tarde no lo permiten. Esperamos durante el martes, miércoles, jueves, cielo soleado con 23, 24 grados como máxima, se mantiene el ambiente templado y por las mañanas sigue también ese ambiente frío con valores bajos, temperaturas de un solo dígito. Mientras tanto en el Estado de México en Atizapán, en Tranepantla, en sectores como Neucalpa, Nicatepec, Neza, Chalco, cielo despejado. También en esta mañana ambiente frío definitivamente, temperaturas bajas ya por la tarde, la temperatura se va recuperando. Se va a alcanzar los 22, 23 grados con ese ambiente fresco atemplado. Puebla mínima de 6, máxima de 25 grados, cielo soleado, martes y miércoles soleado con 23 a 24 grados como máxima. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, nosotros continuamos con más del otro lado del estudio. Gracias mi querida Pamela, nos vemos más adelante con más detalles.